Muy buenas noches, muy buenas noches, hoy día sábado veinticinco tenemos el tercer episodio justamente de turismo, lo vi en otra mirada al turismo. Me presento, soy Elvis Herrera Cadena, justamente anfitrión de este espacio que lo hemos creado con la finalidad de interpelar un poquito al turismo. El día de hoy tenemos un un tema bastante importante, no tratado comúnmente, digámoslo así, y nos acompañan justamente dos mujeres profesionales que están en el área del turismo y que justamente con quienes vamos a hablar sobre género, mujeres y turismo. Quiero dar la bienvenida a mi gran amiga, por supuesto, a Violeta Pontón, licenciada en turismo histórico-cultural, digamos se desenvuelve en el campo profesional de la guianza, es guía nacional de turismo, especialista si no me equivoco, bueno vamos a hablar un poquito sobre estos temas. bienvenida Violeta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por hacerme parte de este espacio, que gusto poder conversar contigo y con Yesenia esta noche acerca de este tema que es muy importante. Género mujeres y turismo es algo que no siempre se habla y de donde no hay muchos espacios para hablar, así que tenemos un excelente tema para esta noche. Magnífico, magnífico. Y la tienen en pantalla a Yesenia Gualotuña, ella es igual profesional en turismo, si no me equivoco ya graduada también como licenciada en turismo de la Universidad Central del Ecuador, es una mujer emprendedora, participa, quienes la conozcan participa justamente de turismo Ecuador viajes y turismo viajes y aventura. Perfecto, turismo Ecuador viajes y aventura, con quien vamos a estar hablando un poquito también. Bienvenida Yesenia. Muy buenas noches, igual muchas gracias por la invitación, por hacerme parte de este programa, creo que es un tema que igual tiene muchas aristas que se puede tratar y pues este te corrijo, estoy en mi último semestre de la carrera de turismo histórico y cultural en la Universidad Central y pues no sé cuándo vuelva a clases, cuándo vuelva a terminar ya mi carrera, pero sí, también participo, soy miembro de turismo Ecuador viajes y aventura, me también he realizado y trabajo en este sector del turismo y esperemos que sea una charla muy amena. Muchas gracias por la invitación. Perfecto Yesenia, valga la corrección muy bien. Ante todo, mujeres honestas, eso es lo importante. Sin darle más largas al asunto, justamente quisiera empezar este diálogo conociendo un poquito acerca de lo que realizan profesionalmente, lo que ha significado ser mujeres y haber escogido justamente esta carrera del turismo, esto nos va a permitir justamente irnos adentrando un poquito hacia el tema que es género mujeres y turismo, entonces quisiera empezar con Violeta. ¿Cómo fue tu experiencia para estudiar turismo y en el campo profesional? Ya, bueno, yo me gradué en el 2009 del colegio, yo fui guía auxiliar de turismo o auxiliar de guía de turismo desde el bachillerato, entonces entré a la carrera de turismo histórico cultural en ese entonces por semestres, y algo que yo pude ver en la carrera es que el mayor número de estudiantes éramos mujeres, entonces desde ahí ya vamos viendo cómo, o sea, se va diferenciando el género en la industria turística, desde las personas que lo estudian hasta cuando ya somos profesionales y tenemos la oportunidad de ejercer. En el 2015 ya me gradué de licenciada en turismo histórico cultural de la gloriosa Universidad Central del Ecuador, por favor, entonces igual, también pude ver que la deserción estudiantil es muy alta en cualquier carrera, pero principalmente existe un poquito más de deserción a mi perspectiva de hombres, entonces después entré yo a la vida laboral y durante la carrera tuve la oportunidad de trabajar en distintas agencias que me abrieron sus puertas para poder ganar un poco más de experiencia, y ahí en cambio me di cuenta de que habían muchos jóvenes, muchos hombres en la carrera o trabajando en turismo que tal vez no eran graduados de carreras de turismo, entonces eso es algo que también me llamó bastante la atención, y con respecto a género, si bien he podido ver que existe como una equidad de personas trabajando en la industria turística, se va viendo la diferencia, o sea, la diferencia que existe entre mujeres trabajando en una arista o en una rama y hombres trabajando en otra rama. Entonces, por ejemplo, yo en el ambiente turístico no he tenido la oportunidad de compartir con muchos conductores o conductoras mujeres, la mayoría de los conductores con los que he trabajado son hombres, los guías, tengo muy buenos amigos guías, pero en su mayoría son varones, y mis compañeras guías, pues también son muy buenas y profesionalmente yo ya me baso en la experiencia de ellas, cómo han llevado sus familias, cómo han llevado sus hogares, teniendo en cuenta de que muchas veces un guía de turismo tiene que viajar por mucho tiempo, y ahí entra el asunto del género, es más fácil para un hombre viajar un poco más, alejarse un poquito más del hogar, que para la mujer. Y profesionalmente también me he dado cuenta de que la mayoría de mis compañeros guías son divorciados. Entonces, todo eso es lo que involucra el género, las mujeres y el turismo. En qué ambiente nos desenvolvemos, cómo se está generando el ambiente que nos rodea dentro de la industria, y que nos permite realizarnos profesionalmente. Creo que todos esos son los elementos que tenemos que tratar esta noche. Personalmente, yo me siento muy agradecida con mi profesión, me siento muy agradecida con la industria en la que trabajo, y definitivamente con todos mis compañeros, porque yo personalmente no puedo decir que algún momento me haya sentido desplazada o agredida. Sin embargo, hay muchos puntos que ya iremos tratando donde haremos ciertas aclaraciones o ciertas especificaciones. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Violeta. Y es importante justamente recalcar el tema de que podíamos haber tratado el día de hoy mujeres y turismo, pero en realidad vamos viendo unos estereotipos que se van generando unos roles también dentro de lo que es la profesión del turismo, y justamente por eso habíamos planteado como tema género, mujeres y turismo. Quiero aprovechar la oportunidad antes de darle la palabra a Yesenia saludando a Alejandro Valenzuela Guerrero, a Alex Barce, Dama EU, a Willy Raúl Betancur Figueroa, a José Borques, Edison Benítez, Lili Sosa, Gary Ponce, Plaquita Jennifer, Alison Carolina, Jonathan Goña Rodríguez, Jefferson Morales nos dice saludos jefa. ¿Cuál es la jefa, Yesenia, supongo? Claro. O Violeta. Ok, Jaime Arendano, Gary Ponce dice saludos amigos, qué gusto Gary. Y Jaime Arendano dice saludos desde Guayaquil. Así dice. Magnífico. Yesenia, tu turno. ¿Cuál ha sido? Hay que preguntarle. Último semestre de carrera, estás ya explorando, digamos, la parte profesional, participas de un emprendimiento como el que lo habíamos mencionado, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer en el campo profesional? Se nos fue el audio. Sí, bueno. Ahí sí. Ahí sí. Dale, dale, yes. Los que me conocen saben que el turismo me apasiona muchísimo. Muchísima. Desde que. Y aquí. Estudiar esto, quise igual entrar. Ya en tu experiencia. Ya en tu experiencia. Ya increíble. que el turismo. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, servicios. Tú sabes siempre. El hecho de ser muy. Tenemos problemas en el audio Violeta, no sé si tú la escuchas bien No, no la pude escuchar Tenemos problemas con el audio Vamos a tratar de retomar Geseña, no sé si nos escuchas Vamos a retomar tu presentación Esperemos que, digamos, se baje un poquito la saturación tal vez de la red Eso puede deberse Pero confirmando que tú, Violeta, tampoco la escuchas muy bien Entendería que es justamente un problema de raíz Sí, ahorita todas las señales de internet están sobresaturadas Entonces por eso a ratos se corta, se corta, se corta Perfecto Geseña, si nos escuchas, si puedes ayudarnos colgando y volviéndote a conectar Sería extraordinario para poder continuar con la entrevista Bueno, estábamos viendo justamente Básicamente el tema de tener que compartir algunas funciones Como ahorita lo veíamos en tu cámara, Violeta Eres madre Profesional en turismo Guía y madre Entonces, hasta que se conecte Guía, quisiera conocer esa parte tuya De cómo logras sobrellevar o conllevar el tema de profesional y el tema de ser mamá Bueno Es un tema bastante interesante para mí personalmente porque definitivamente cuando el turismo es como trabajo dentro del campo ya siendo guía Es un poquito más demandante Entonces, hay momentos en los que tú tienes que estar en el corre-corre, más es que tienes varios grupos Entonces, había momentos en los que tal vez no puedes almorzar bien, desayunar bien O llegas muy tarde para la cena Entonces, ahí es bastante importante el apoyo de tu familia El hecho de ser madre y trabajar en turismo Creo que Ahí la tenemos a Yesenia, veamos si ya Hola, Yesenia ¿Qué pasó? Ya, perfecto Perdón que te corte, Violeta Aprovechemos que tenemos audio de Yesenia Por favor, repitamos tu introducción Ya se nos cayó el audio Creo que es el tema de la red Por favor Pero entonces Re contra rayos No puede ser Siento Sí, se nos cayó otra vez Ahí, ahí, ahí Alza las manos para cogerse Como las televisiones de antena, ¿te acuerdas? Con el armador arriba, por favor Me avisas Tenemos una señal entrecortada No sé si tú nos escuchas bien, Yes Ahí, ahí parece Cerca, cerca Tibio, tibio, caliente, caliente, caliente Pero cuando estábamos en la conversa No se caía la señal Sí Ahí, ahí, ahí Ahí les escucho Pero Igual está medio lento Ahí Probando, probando Cinco, cuatro, tres Ya Sí, parece A ver, veamos si es No Sí No No Yes, te voy a Te voy a timbrar A tu teléfono Y tratemos por ahí De 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 tomar estas impresiones Violeta, continuemos con Con lo que estabas hablándonos De tu rol como madre, ¿ya? Ya A ver Les estaba contando Que sí Que tuve Tuve el ejemplo El ejemplo de dos Profesionales Mujeres de turismo Igual Au Perdón Ellas creo que Me motivaron mucho Entonces Sí Con el ejemplo de ellas Trato de desenvolverme A lo mejor Perdón que te interrumpa Le tenemos aquí Ya Pues Nos escuchas Ya Perfecto Entonces Vamos a Preséntate nuevamente Vamos a tratar De cubrir por aquí Ya Perfecto Este Yo soy Como les comentaba Estudiante del turismo Histórico Cultural Y Pues Como les comentaba Igual Es una carrera Que me apasiona muchísimo Que me gusta Que desde pequeña Quise seguir Busqué también Un colegio Que tuviera turismo No Tuve la oportunidad De estar en uno Pero Sí Quise en la universidad Seguir algo relacionado A eso Entonces Como mujer Te puedo decir Que la experiencia Que más Me llamó la atención Fue cuando En un momento Recibí Cupo Para La universidad Para la Para la carrera De administración En empresas turísticas Y hoteleras Entonces Obviamente Tenía que Irme a vivir Allá Pero Para mis papás Eso no fue una opción Ellos quisieron Que hiciera Ese trayecto Ese viaje Todos los días Tú sabes Que por el hecho De esa mujer Obviamente Hay más miedo Que irte lejos Que los viajes Entonces Igual Seguir turismo En mi casa Fue Algo que tuvo Que trabajar También Perfecto Porque Esto de Les tomó Por sorpresa De nuevo Fue duro Porque igual Era lo que Tenía que salir De viaje Y esta es una carrera Que tú tienes que salir Conocer Viajar Emprender Y es algo que Todavía lo estoy trabajando Porque a veces No, no Es que ¿Cómo te vas a ir tú Nomás? O como Tienen mucho miedo Y yo Bueno A veces Entiendo Por tantas cosas Que pasan Pero Es una carrera Que te obliga Que Que es la única manera En la que tú puedes aprender Entonces Por ese respecto Creo que Es lo que podría decir En cuanto a mi experiencia Igual En mi carrera Veo que son más mujeres Que hombres Pero también Me voy dando cuenta Como Muchas compañeras Se han retirado Porque ya Obviamente Entra El A veces Muchas Quedaron embarazadas Entonces Esto también De De mezclar Tu vida Privada Tu vida De De ya Formar Un hogar A veces Y seguir Turismo Es muy Complicado Entonces Para una mujer Al menos Es muy Muy complicado Ser profesional En turismo Y también Tener un hogar No para todas Pero sí Para Algunas Entonces Es algo Que igual Iremos tratando Y iremos Hablando A lo largo De esta charla Perfecto Perfecto Y es Perfecto Hagamos el intento De volver a conectarnos A la videotemada Esperemos ya haya pasado Con eso ya Podemos seguir desarrollando El tema hasta mientras Toca acomodarnos Toca acomodarnos No hay otra No hay otra Al mal tiempo Buena cara Violeta Ahora sí Eres madre Es complicado Justamente Algunos temas Coméntanos Sí Justo como Les comentaba Ser madre Y desarrollarse En el turismo Creo que Es igual de complicado Que en cualquier Otra profesión Si no tienes La ayuda De tu familia O un buen grupo Atrás tuyo Que te soporte Sin embargo Yo tuve la suerte De contar Con el apoyo De dos Grandes jefas Mías Porque yo soy Freelance Entonces tengo Varios jefes Y las dos Salieron adelante Con sus niños Una Mi No voy a decir Su nombre Porque no me lo ha autorizado No se lo he preguntado Pero una de mis Grandes jefas Ella dio Dio a luz a su bebé Trabajó hasta el último Haciendo Full days Dio a luz a su bebé Y a los dos meses Tuvo que salir Ella a encargarse De su trabajo Porque no O sea Ella Le buscaban directamente A ella Para Para guiar ciertos Grupos Entonces Es súper bonito Es súper interesante Pero es súper difícil Igual Debe ser Debe ser Yes Te tenemos ahora sí Sí Parece que sí Ya Me tocó usarlo Estás estudiando El internet Magnífico Magnífico Bueno Nos la hemos arreglado Para digamos Solventar algunos problemas Tenemos algunos saludos Nuevamente Que se conecta gente Lisbeth Borja Elena Chauvin Que gusto Que estés conectada Desde Conocoto Javier Arias Beer Watcher Guide Está conectado Willo Novoa Javier Arias Dice saludos Desde Nindo Un guía Amante de las aves Magnífico Javier Bienvenido Alex Coral Está conectado Edison Benítez Dice hola buenas noches No sirve el audio Ya lo solucionamos Ya está Perfecto Vinicio Ortiz Está conectado Gary Ponce Dice no se escucha Ya Si ahorita ya se escucha Perfectamente Fernando Guevara Saludos Doc Ronald Soto Profe Que gusto Verle conectado Sebastián Tamayo María Laura María Laura Dice hola cuñado Elvis Hijo de madre No tengo idea Quien es María Laura No hay buena calidad En el en vivo María Laura Mayra Pérez Ahí me dejaron foco Pero está bien Sobre debemos Esta situación Perfecto Hemos Hemos hablado Un poquito Sobre ustedes Como Como la parte Más personal Tanto de Yesenia Como de Violeta Y si Aquí hay algunas cifras Que creo que son Importantes mencionarlas Justamente Sin recurrir Netamente A la estadística Pues algo Por la percepción Es que justamente Cuando estudias turismo Te das cuenta De que La mayoría De tus compañeros Compañeras de clase Son mujeres Y a esto Se ancla justamente Un estudio De la De la Organización Mundial del Turismo Donde establece De que Ecuador Es Tiene un El 65,6% De graduados Graduadas Mujeres En áreas De servicios Referentes A turismo Es decir Ocupamos El noveno lugar En este ranking El primero está Por Filipinas Y estamos encabezando El listado En Latinoamérica A este estudio También se suma Algo más Algo más Que podemos Digamos Abarcar Para ir Entablando Un diálogo Que justamente Los hoteles El campo de hoteles Y restaurantes Establece De que El 60,1% De las personas Que trabajan En esta área Son mujeres 60,1% Esto justamente Nos ubica En el puesto Número Cuatro Lo encabeza Bolivia Lo encabeza Bolivia En este ranking Y el cuarto puesto Justamente Lo tenemos Nosotros En Ecuador Es decir El 65,6% De mujeres Son Graduadas En área Turismo Son Pertenecen Al Ecuador Y ocupamos El noveno puesto Y de Empleadoras Perdón Ahí Debo corregir No es de Puestos en hoteles Sino de Empleadoras Es decir Jefas Es el 60,1% Es decir Abarcamos El puesto Número Cuatro En hoteles Y restaurantes Me parece Esto interesante Y me parece Muy interesante Porque justamente Hay muchos estudios En los cuales Establecen Que el turismo Es una alternativa Que permite Ir rompiendo Serios Serios Y ciertos Estereotipos Que existen Sobre todo Relacionados A la brecha Laboral De género En este ámbito Ustedes como Profesionales Que han podido Observar Justamente En En el ámbito Que se desarrollan En su Tanto en estudios Como ya en la parte Práctica De Dedicarse al turismo Empecemos por Yesenia Bueno Este Yo de lo que He podido observar Y desde mi experiencia Obviamente Como te comentaba En estudios Hay Muchas mujeres Pero En el área Ya laboral He tenido La oportunidad De tratar Más con hombres Que con mujeres Entonces Igual O sea Veo más mujeres En el área De De servicio De agencias De vendedoras Pero ya hablando De guías Conozco más Hombres Obviamente Desde mi Desde mi Experiencia Perfecto Perfecto Violeta Verás Igual Desde mi Experiencia Creo que La desigualdad De género Que tal vez Se puede Percibir En la Industria Turística Es más En las Actividades Ya puntuales Que desarrollamos Porque si bien Si tú entras A una Oficina Es posible Que la mayor Parte De personas Que ves En operaciones Que ves En recepción Que ves En ventas Sean mujeres Sin embargo En el campo Yo igual No Personalmente No puedo decir Que He censado Todo Todo el país Pero si puedo decir Que la mayor Parte de compañeros Con los que me encuentro En rutas En full days Son hombres Y entonces Si es un punto Que llama bastante La atención Sin embargo Yo estuve buscando Las cifras No las encontré No creo No creo Que el Mintur Haya dado cifras Al respecto En los últimos años Entonces Creo que si bien Si la industria turística Nos ayuda A manejar Como que Una igualdad De género Específicamente En lo laboral Hay lugares O actividades Puntuales Donde si se marca La diferencia Si tú Por ejemplo Vas al Cotopaxi Ves La lista De guías Que hay De la CEGIM La mayoría Son Son Hombres Entonces Igual Si es que tú Vas a ver Tal vez guías De ruta La mayoría De compañeros Son hombres No quiero decir Que no haya mujeres Hay mujeres Muy buenas Por cierto Pero definitivamente Es un tema Como que un poquito Más Complicado El tema De que A un joven A un caballero Tal vez se le hace Más fácil Viajar Más fácil Estar Fuera De casa Más tiempo Que ya A una Mujer Adulta Con su Familia Que es un Poquito Más complicado Creo yo Que tal vez Puede ir Por ese Lado Perfecto Me parece Muy interesante Lo que acaban De mencionar Y Aquí es algo Interesante Justamente En el 2008 En el 2008 El ministerio De turismo Saca un Estudio Bueno No un estudio Digamos Un artículo En su página Oficial Donde establece De que El 52% De las personas Relacionadas Con puestos En servicios Turísticos Justamente Son mujeres El 52% Frente a un 48% De hombres Porque es importante Hablar este tema Está de moda El turismo Sostenible Está de moda Digamos Pensar De que esta cuarentena Va a permitir Ejecutar ciertas acciones Que permitan cambiar El modelo De turismo Que hemos llevado Sobre todo en el país Es decir Romper el estereotipo Del turismo De masas Y buscar un turismo Más local Sostenible Asociativo Comunitario Y justamente Siento Que uno De los ejes En los cuales Se está descuidando Entendiendo El turismo Sostenible Como el eje Ecológico Social Y económico Justamente En el social Se está descuidando El tema De paridad De género Se está descuidando El tema De Digamos Disminuir La brecha Salarial Existente Y se está También Dejando a un lado El tema De la precarización Laboral ¿Por qué lo digo? Es complicado Hablar de un turismo Sostenible En un país Donde el 97% De trabajadores Relacionados A áreas de turismo Están precarizados Laboralmente Donde solamente El 3% De estos De los 200 mil Que según El ministerio De turismo O los 130 mil Que dicen Las cámaras Solamente 13 mil Se encuentran Afiliados Eso significa Que el 98% Más o menos Está en precarización Laboral Y eso es importante Tratarlo Ahora Si bien los estudios Que se han lanzado Y quiero preguntarles En base a la experiencia Yesenia Violeta Si bien los estudios Nos dicen De que Si es verdad Para nadie Es novedad De que justamente Las mujeres En mayor porcentaje Son las que estudian Turismo Y que el campo laboral También es en mayor Porcentaje Al de los hombres Pero ya vamos viendo Por ejemplo Ciertos roles Dentro de la actividad Turística Tú mencionabas Violeta De que La mayoría De transportistas Relacionados Al tema turístico Son hombres Y es verdad La verdad Hasta hoy Yo no he tenido La suerte Digamos De conocer Una mujer Que sea guía Y chofer No se me ha presentado La oportunidad Por un lado Por otra Y me parece Importante Destacar De que Así Las mujeres Ocupen El mayor porcentaje De estudios Digámoslo así Veamos La capacitación Continua Como va Me parece a mí Con lo que manifestó Hace Violeta Que se le dificulta A una mujer El poder Capacitarse Constantemente Cuando tiene que Justamente lidiar Con el rol Social Que es ser madre También Se le puede Dificultar No existirá La misma cantidad De tiempo Que un hombre Siendo guía Pueda destinar A sus estudios Para capacitación Continua Que una mujer Siendo madre Pueda destinar Para capacitación Continua Abordemos De esa parte Violeta Bueno Igual Como yo te Comento antes O sea La idea De ser madre Y trabajar En turismo Es un poquito Difícil Si es que tú Quieres trabajar En el campo Y ser guía Puede ser O ser O tal vez Montarte Tu propio proyecto Y como Fue la experiencia De alguien Muy cercano a mí De una mujer Muy fuerte Y emprendedora Muy cercana a mí Que se estuvo Al pie del cañón Montando su proyecto Con sus niños al lado En todos los emprendimientos En todos los trabajos Ser mujer De por sí Es un poco más difícil Para realizarte Profesionalmente ¿Por qué? Porque quiera que no Tú siempre vas a estar Bueno Ser mujer Podríamos decir Con familia propia Se puede decir Porque igual Si es que eres Mujer sola Y estamos en riesgo Por viajar solas O por tratar de ejercer solas Eso es otro problema Es un problema De seguridad nacional No un problema De la zona En la que tú trabajas O en la industria Para la que trabajas Sin embargo En el turismo Si es difícil Si es difícil Porque por decirte Si es que tú vas a salir Tú tienes que ver Que tu familia Quede bien No solamente Tal vez Si no tienes hijos Y tal vez Tienes familia Tu mamá Tu papá Que ya son mayores Y todo Entonces Eso también Más que ser de mujeres Creo que es un rol Humano Difícil En el sector Del turismo Porque también Hay chicos O hay jóvenes Hay señores Caballeros Compañeros Que tengo Que tal vez Son hijos únicos Y también Tienen que salir A hacer rutas Dejando a su mamá O a su papá Encargada Tal vez con una enfermera A un enfermero Pero sin embargo Para capacitarnos Al igual que en cualquier Otra profesión Es un poco más complicado Por el hecho De tener que encargarte Más personalmente De tu propia familia Si es En ese aspecto Si es más difícil Porque es más difícil Tal vez salir A tomar un curso En la mañana Si primero tienes que Dejar desayunando O enviar A los niños A la escuela Y después también Tienes que tal vez En la noche Dejar cocinando Para el almuerzo Y tal vez Llegar temprano A cocinar Para la cena Si tú tienes Tal vez Tu soporte Que puede ser Tu pareja O tu familia Que te ayuden En ese aspecto Es más fácil Pero eso Igual depende Mucho, mucho, mucho De cómo El rol Tu colchón Tu base de apoyo Que tienes alrededor Perfecto, perfecto Antes de darte paso A Yesenia Quiero saludar A Alejandro Valenzuela Nos comenta Muy feliz y orgulloso De tener buenas amigas Y excelentes profesionales En guianza turística María Laura Dice Saluda Melvis Hola Adriana Ya sé quién ha sido Mi cuñada Ya sé Hola Adriana Pepe Milton Jacome Saludos Estefanía Vidalba Nancy López Pancho Carvajal Deniz Yambay Alejandro Valenzuela Nos vuelve a comentar Diciendo Igual agradecido Con las agencias Y hoteles Que me favorecen Contratándome Todas son manejadas Por mujeres Gracias a ellas Dato súper interesante Con el cual vamos a ir Entrando más al tema Marisol Taco Vito Andrés Tipantás Ignenis Jess Caro Mejía Wendy Peña Fiel Cristian Quisper Fernández Saludo profe Qué gusto Y Rosalía Vera Vélez Están conectados Yesenia Coméntanos por favor Sí Igual Hablando Igual desde Mi experiencia Por ejemplo De lo que hablaban Sobre la guía Chafer No hay mujeres Yo incluso traté De hacer Estaba haciendo Planeando una ruta Hacia el sendero Ecoturístico El Rocío De solo mujeres Era una ruta Hecha para mujeres Entonces No piensen Que los tratamos De excluir O algo Pero nosotras También necesitamos Nuestros espacios Tuve muchos Comentarios Sobre eso Pero Queríamos Que tanto guía Como chofer Sean mujeres Todas Entonces íbamos a ser Con turistas Con guía Y con una mujer chofer Pero no la encontré No encontré Una mujer chofer Para poder hacer esto Entonces Ahí te vas dando cuenta Que sí Igualmente Hay sectores Que Ves que solo hay hombres Y hay sectores Que ves Que solo hay mujeres Entonces Es también Un poco De De darles la oportunidad A todos También De Ingresar En todas las áreas Por ejemplo Me comentaba También una amiga Que Hay veces Que cuando se tiene Por ejemplo Grupos de la tercera edad A veces Prefieren mandar Un hombre Porque si algo pasa Él va a tener la fuerza Para solucionar las cosas Pero Si tienes a una mujer Que tal vez No tenga la misma fuerza Que un hombre Pero tal vez Sigue un curso De primeros Va a tener También la misma capacidad De resolver problemas Y de estar al frente Y saber solucionarlo Entonces creo que Sí hay que dar La oportunidad De A hombres Y mujeres Perfecto Sí Coincido contigo Justamente Creo que El tema De manejo De conflictos Y resolución De conflictos Creo que es algo Que debería ser Integral Y abarcar Tanto hombres Como mujeres Me parece Vamos justamente Entrando a algunos temas Que me parecen Muy importantes Aquí nos comentaba Alejandro Valenzuela Perfecto Sí Alejandro Valenzuela Nos comentaba Y nos hablaba Sobre justamente Las mujeres Que están en cargos Gerenciales En cargos gerenciales Aquí un dato interesante México Tiene una asociación De empresarias Enfocadas al turismo Pero que son justamente Gerenciales Incluso esta asociación Es mucho más antigua Que la misma Secretaría De Turismo de México Entonces Esto nos va a llevar A otro contexto Justamente El tema de la organización Vemos que En el país Desconozco Me corrigen Si es que me equivoco No existe Una asociación Que congregue Por ejemplo Bueno No existe una asociación Que congregue A todos los profesionales De turismo En primer lugar Y ese es un tema Que lo trataremos El próximo sábado Aproveitando el Día Mundial Del Trabajo Segundo No creo que exista Una asociación Representada Que represente Justamente Los intereses O las necesidades De las mujeres Profesionales En turismo Y no se trata De dividir Se trata de que Son necesidades Muy específicas Un tanto Diferenciadas Porque No podré Comprender A exactitud Pero me imagino Que debe ser Muy complejo Justamente Para una madre Por ejemplo Tener que salir Y Que se yo A un tour De ocho días Y tener que dejar A su hijo O sea Es un sacrificio Por la profesión Sin duda Y debe ser Muy complejo Debe ser muy complejo Por un lado Este diálogo Lo hemos llamado Género Porque justamente Quiero entrar A otro tema Que me parece importante Violeta Al comienzo De este diálogo Tú mencionaste De que muchos De tus compañeros Justamente Son divorciados O separados En qué medida El tema Enfocándonos Al tema De la guianza En qué medida En qué medida El tema De la guianza Afecta A las relaciones Personales Y hasta cierto Tipo Hasta cierto punto Los estereotipos Marcados Por ejemplo De que el hombre Debe sostener El hogar Es un estereotipo Un rol social Marcado Muy definido Y que en ese sentido Los guías Por ejemplo Hacen carrera De guianza Y eso implica Muchos sacrificios Y que terminan Afectando sin duda Su vida Personal Sentimental Matrimonial ¿Qué podemos hablar Sobre eso Violeta Bueno Primero Antes de pasar Mucho del tema Yo he tenido La suerte De compartir Carretera Con algunas compañeras Guías Chofer Es un rol Que todavía No está bien Definido Por el ministerio De turismo Y es un tema Que se tendrá Que abordar Después Porque Vemos la legalidad Que existe Que un chofer Funja de guía Pero un guía No puede fungir Como chofer Sin embargo Si hay mujeres Que han tenido O tienen La Disponibilidad Puedes decir O la facilidad Para poder ir guiando Y manejando Personalmente Yo he podido trabajar Como guía chofer Entonces Si es Bastante Interesante Si así veo Los comentarios Que están diciendo Pero Violeta Es chofer Si yo recién La conozco Yo no digo Que no haya Mujer chofer Pero Se me hizo Muy difícil Exacto Se me hizo Muy difícil Entre mí No es muy común Conseguir Una chofer Mujer Entonces Ahí el inconveniente O igual Si es que Encontraba Era de Capacidades De Cinco O sea Pequeñas Y yo necesitaba Para unas treinta Personas Además de que Es un estereotipo Ya marcado Porque Perdón Pero hay que ser práctico La teoría Si no es práctica No sirve Realmente Pero si Le vemos a Violeta Recibiendo a un grupo De treinta turistas Se me ocurre Y al lado está Se me ocurre Milton Y en el tour Violeta es la Chafer guía Todos No van a imaginarse Que de primerazo Que Violeta es la Chafer guía Van a asumir Que Milton Es la chafer guía Y es un estereotipo Marcado Violeta por favor Continúen Si definitivamente Son estereotipos Que bueno Vamos a tener Que ir rompiendo Y las mujeres Somos las que Definitivamente Tenemos que irnos Ganando esos espacios Cada vez Siendo más Y más Y más Estando al Al tanto De Tal vez sacar Una licencia De conducción profesional Para poder manejar Buses más grandes De momento Las compañeras Con las que yo Me he podido encontrar En carretera Son de De carros pequeños Todavía Y bueno Definitivamente Sería chévere Que una guía Con licencia profesional Ahora Puedes ser chofer Y no puedes estar Involucrado Directamente A la industria Del turismo Entonces Eso es un punto Y otro punto Como justo Lo daba A conocer Milton Que nos decía De las separaciones Tal vez De cómo manejar Eso Ese fue el último punto ¿Verdad Elvis? Sí, sí Justamente Justamente Para que intervengas Violeta Quiero recalcar De que Este tema No involucra De que estemos A favor Ni en contra De las mujeres O a favor Ni en contra De los hombres Estamos planteando Un tema Que involucra Algunos Algunos tópicos Dentro de eso De que Los roles Han estereotipado Justamente Que en el turismo Tengamos Afectaciones A las vidas Personales Sentimentales Justamente Entendiendo De que el guía Como profesión Hace carrera Y eso Termina afectando Y decantando Justamente En divorcios Y separaciones Y que los Principalmente Afectados Son los hombres En eso Sí me parece Que la mayoría No hay un estudio No hay un estudio Pero la mayoría Son hombres Pero creo que Creo que aquí Vamos todos A hablar Desde la experiencia Más que nada Entonces Eso sí creo Que afecta Tanto a hombres Como a mujeres Encontrar una pareja Que te entienda Que comprenda Que en el área En el que te desenvuelves De tu profesión Implica eso Implica viajar Una semana Implica después Irte todo un día Implica Eso Movilizarte Por largos Periodos De tiempo Entonces Realmente Necesitas A tu lado Una persona Que entienda Eso Que esté segura Entonces Sí Por ejemplo A veces Yo decía Estudiando Y veía Mis profes No voy a decir Nombres Pero Veía mis profes Y yo decía Todos son solteros Y los que están casados No se iban a giras No eran felices Pensé que iba a decir No se van a giras Correcto Desde ahí O sea Te das cuenta Que desde ahí Tú te vas dando cuenta Que a veces Los que están casados No No se van a las giras Y la mayoría De los que están En este sector Del turismo Pues son solteros O se han divorciado Como decían Correcto Correcto Violeta Esto quiero Sí Definitivamente Verás Bueno Bueno yo te voy a hablar Primero yo empecé a trabajar Siendo soltera Entonces Súper chévere Súper bien Porque la única persona A la que tenía que rendirle cuentas Era mi mamá Y como mi mamá Sabía dónde estaba Ya era suficiente Después me casé Y yo tuve la suerte De casarme con una persona Que primero ya me conoció Profesionalmente Entonces de ahí también Va un poquito La importancia De tal vez Tomarte el tiempo Para que te conozcan Y la persona Con la que vas a compartir Tu vida Se dé a conocer Y sepan que definitivamente Si bien juntos Se puede hacer una vida En familia También Tanto hombre como mujer Queremos realizarnos Profesionalmente Y profesionalmente En el turismo Tú tienes la oportunidad De ser guía Tú tienes la oportunidad De trabajar en operaciones En ventas Gerenciando Cosas por el estilo Entonces Todo esto Involucra Desarrollarse Profesionalmente Y para eso Tú necesitas Tiempo Y necesitas apoyo Y necesitas ganar Experiencia La única forma En la que se puede Ganar experiencia Es trabajando Y como mujeres Para trabajar Nosotras tenemos Y estamos Como que Un poco más En la obligación De empezar A romper Paradigmas Y decir Sí, nosotras Sí podemos Definitivamente Sí podemos Y podemos Con un grupo Grande De tal vez Personas de la tercera edad Porque No porque seamos Hombres O seamos mujeres No porque soy hombre Tengo más fuerza O porque soy mujer Tengo más paciencia No Sino porque Somos profesionales Trabajamos Y estamos capacitados Para hacer algo así Para eso Nos preparamos Y la idea Del mundo laboral No es que sea Pienso yo En mi experiencia Que sea más fácil Porque somos mujeres Ahora Sí se dan más divorcios ¿Por qué? Porque los seres humanos En pareja Tenemos algo Súper maravilloso Que son los celos Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Me encantó Me encantó tu entrada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo una? Es que hay que ponerle Medio simpático ¿Cómo una persona Digamos que Tal vez convive 15 días Fuera de su casa Y 15 días en su casa Y su pareja trabaja Se empieza a perder La conexión Y al empezarse A perder la conexión Chutan Tú no estás Tal vez en esos otros 15 días Tu pareja Sea hombre o mujer Tuvo un problema En el trabajo Y no tuvo exactamente A nadie Con quien venir A compartir en la noche Porque estuviste fuera Entonces Ese tipo de paciencia Ese tipo de Incidentes Que se puede dar Entre la vida laboral Y la vida profesional Que puede suceder En cualquier Profesión que se tenga Sucede un poco más En el turismo Porque estás Más tiempo Fuera Y definitivamente Ahí es cuando Chuta Se necesita Haber tenido O tener Una comunicación Tener No sé Cómo se deba Llevar un matrimonio De mucho tiempo Porque yo recién Estoy casada Cinco años Pero espero Que funcione Recién Y sí Recién estoy casada Cinco años Espero ver este video Después de diez años Y decir Si no tenía razón Lo logré Entonces Sin embargo Sin embargo Creo que Es bastante complicado Porque Chuta Muchos Muchos pasajeros Extranjeros Vienen buscando Distintas experiencias En el turismo A nivel Nacional A nivel Mundial Y Si es verdad Que muchos pasajeros No siempre vienen Con una buena Cultura de viajar O sea Vienen a buscar Experiencias Muy por encima De lo que se les ha ofrecido En una agencia Eso les puede pasar Aquí a hombres Y mujeres Y quiera que no O sea Eso La distancia Creo que Es un factor Bastante importante Para que existan Estos Estos divorcios Porque tú Cómo te mantienes Enamorado De alguien Que está mucho tiempo Fuera Sin embargo Hay familias Que lo han hecho Yo espero Poder hacerlo Hay familias Que lo han hecho Y es tal vez Compensando Con calidad De tiempo El tiempo Que se está afuera Exactamente No tengo La cura O la solución Para el problema He podido ver Que se da Por estas Por estas causas Y pues bueno Todos tenemos Que inventarnos Nuestras estrategias Para sobrellevar Perfecto Perfecto Quiero saludar De todas maneras En turismo Hay más divorcios Debido a que Las damas Que no están Involucradas No son tolerantes Con este trabajo Andrea Pazmiño Está conectada Alejandro Valenzuela Dice Si hay conductoras Transportistas Mujeres Pepe Milton Dice Ella es Igual que un hombre Violeta Eres igual que un hombre Marisol Taco Dice Y se maneja muy bien Con todo Y en toda situación Que le pongan Y hasta si tiene Que pelearse Igual que un hombre Lo hiciera En todas situaciones Esto está como Exponiendo Exponiendo Profesionales En turismo Está interesante A uno le dicen Cuñado A la otra Exponiendo No yo Quiero hacer una pausa Aquí Aún no me expone Nadie Pero Un agradecimiento Muy especial A la señora Marisol Taco Igual ha sido Una de mis Grandes jefas Con la que He tenido la suerte O que me ha dado La oportunidad De trabajar En sus grupos Entonces Sí Definitivamente Muchas gracias Por el aprecio Y por la oportunidad Que he tenido De trabajar Si alguien Me ha motivado Para seguir Adelante Profesionalmente En el turismo A pesar de tener Familia Es mi jefa Marisol Gracias Denise Yambay dice Si hay mujeres Y un ejemplo Son mis tres hermanas Que manejan Ya más de 20 años Ellas se desempeñan Muy bien Ya que la mayoría De su vida Han pasado en el volante Lo que sucede Es que tenemos Que dar la oportunidad Elizabeth Yuxi También se ha conectado Denise Velásquez Alejandro Valenzuela Dice Sí, tengo una buena amiga Que maneja buses José Luis Madero Caña Dés y Molina Están conectados Erizo Menítez Dice No es una regla general Que me pasen los contactos Perdón, perdón Que me pasen los contactos Por favor Ya ahí Ahí hay Una oportunidad Erizo Menítez Dice No es una regla general De que las agencias Prefieren hombres Yo puedo dar fe Que muchísimas veces Piden guías mujeres Y no quieren hombres Claro que es más difícil Para una mujer Dejar su casa Por diez o más días Yo sí debo Mi admiración A las colegas Que hacen ese trabajo Vito Andrés Dice Chicos Han pensado En crear un sindicato Hacerlo más pragmático Vito Conéctate El próximo sábado Vamos a hablar Ese tema Alexandra Alexandra Chicaiza María Fernanda Paspuel Jacqueline Paki Marisol Taco Dice No depende si son hombres O mujeres Al momento de contratar Un guía Lo importante es Que la persona Sepa manejarse En cualquier situación Niños jóvenes O personas de la tercera edad Ani Ace También se ha conectado Joana Lima Carla Jiménez Dice ¿Cuál es el estereotipo Si este sector De turismo Mayoritariamente Abarca al género femenino? A ese comentario Quería llegar Sí En realidad Estamos hablando De que mayoritariamente El turismo Permite justamente Romper Esa Esa brecha Que existe En las demás actividades Tradicionales Y que mayoritariamente En el turismo Son mujeres Sin duda Pero hasta el momento Ya vamos identificando Por ejemplo Estereotipos Uno Los choferes guías Nos hubiese gustado Que digan Yo conozco algunos O yo conozco muchos O yo sé de varios De varias Pero lo que nos han puesto Es Ah sí Yo conozco Puntualmente a Violeta Yo conozco a dos Yo conozco a tres Eso involucra De que mayoritariamente Los choferes guías Son hombres Por un lado Segundo Y algo Un ratito Que te corte Elvis Este Aquí no estamos Como que Hablando O estamos Yéndonos Solo a Como ve Algunos comentarios De que No hay agencias Que prefieren a las mujeres O sea Estamos justamente Hablando de eso De qué sectores En qué sectores Trabajan mujeres En el área de turismo Y en qué sectores Prefieren hombres Y de todas Estas pequeñas situaciones Que tal vez No se visualizan A diario Y que Muchas las hemos Normalizado Entonces quiero que Que vean que no estamos En contra O estamos Tratando solo de abarcar El tema de mujeres O algo así Para que Para que lo vayan entendiendo Magnífico Y es Tú has dicho la palabra Lo hemos Normalizado Lo hemos naturalizado Por un lado Y recordarles A nuestros televidentes Esto El turismo No es guerra De los sexos Entonces no estamos Defendiendo Reitero No estamos defendiendo A las mujeres Ni estamos defendiendo A los hombres Bueno Aquí igual Les voy Les voy a hacer Otra vez No es guerra No es guerra No es guerra de los sexos Pero Por ejemplo Como mujeres Si nos falta mucho Entre nosotras Apoyarnos Entre nosotras No atacarnos Porque Créeme que En el sector Al menos del turismo Eso se ve muchísimo No es solo en el turismo En muchos sectores Pero creo que es algo Que debemos empezar a trabajar O sea Tú ves que entre hombres Yo no he visto Que pasa tanto estas cosas O a veces Yo en el sector de turismo Me llevo más con hombres Que con mujeres Por este mismo hecho De que a veces Entre mujeres Nos atacamos O hay envidia O hay Entonces creo Que es algo Que Vemos como hablaba Una vez Con Violeta Que me comentaba Que ella Y no a otras guías Tal vez Entonces le digo Es un trabajo Que debemos Nosotras mismas hacer De abrirnos En estos espacios De Alzar la voz O sea De nosotras Si no Si no lo hacemos Nosotros No lo va a hacer nadie Y entre nosotras Apoyarnos Y es lo que Hemos podido Hablar un poco Con Violeta Bueno Definitivamente Igual Para continuar Con este Con este tema A ver Planteémonos Un punto Identifiquemos bien La La industria turística Y los roles Que se desempeñan Alrededor Si nos Ponemos a pensar Que en la industria turística Hay más hombres y mujeres Tengamos claro De que No porque vayamos A un hotel Y veamos Que la mayor parte De personas Que trabajan En ese hotel Son mujeres Vamos a decir Que en la industria turística Directamente Hay más trabajo Para mujeres Ojo A ver Enfoquémonos un poquito Más en el trabajo Profesional El trabajo En la que tal vez Un chico Una chica Ha estudiado Para trabajar Profesionalmente Porque también Para ser conductores Tenemos que ponernos A pensar De que Tú no vas A la universidad A estudiar Cuatro años De turismo Para ser Guía chofer Tú vas Tal vez Al colegio De choferes De Pichincha Sacas la licencia Profesional Y eres chofer Es un trabajo Que se ha generado A través del turismo Es una cosa Pero es algo Muy distinto Que sea Un profesional Turístico Trabajando Trabajando En turismo Porque si también Nos vamos a una oficina Si bien la mayoría Van a ser mujeres También nos vamos a encontrar De que Tal vez es una contadora Con dos auxiliares contables Tal vez es una secretaria Tal vez es Algo por el estilo Entonces ahí tenemos Que ver Y enfocarnos bien En que Si los profesionales Que están trabajando En esa agencia Son profesionales turísticos Porque muchas De las chicas Que también estudian Turismo Por la dificultad Que existe Primero para aprender Un idioma Eso les pasa A chicos y chicas Primero para aprender Un idioma Terminan trabajando En otras ramas Como es la docencia ¿Sí? Y después por el hecho De tener una familia Y tener que Todavía nos manejamos En el rol De que la mujer Tiene que estar Un poco más Apegada a la familia Y a los niños También terminan Siendo docentes O teniendo sus propios Emprendimientos O cosas por el estilo Entonces Si vamos a hablar Profesionalmente De la De la equidad O desigualdad De géneros Que existe En el turismo También nos tenemos Que referir Profesionalmente A quienes están Trabajando En estos sectores ¿Sí? No solamente Tal vez a la A la señora Ayudante A la señora Señorita Ayudante De la habitación O mucamas Que se encuentran Trabajando ahí Son trabajos Que surgen A través del turismo Pero no Que han necesitado Una especialización En el mismo ¿Sí? Entonces Mantengamos claro Esas dos ideas Perfecto Vale esa aclaración Porque justamente Hay algunas falencias Que tiene el turismo Justamente es algo Que está en un proceso De construcción Y uno de esos Es la profesionalización Laboral No existe En el turismo Una profesionalización Laboral En la que tú digas El salario mínimo De un profesional De turismo Es tanto No existe eso Por eso existe La precarización Laboral Por un lado Pero bueno Eso será tema Harina de otro costal Suelen decir Pero es importante Que se lo haya mencionado Y ese ya Me parece súper importante Lo que has dicho En realidad Esa falta de sororidad Digamos O de comprensión Estima Y empatía De una mujer Hacia otra mujer Es algo que se repite En diferentes ramas Y es Y responde No porque Las mujeres sean así Responde porque La estructura social Les ha educado Culturalmente así Y lastimosamente Es algo que se repite Y es justamente Lo que hay que tratar De romper Quiero saludar Hay bastante gente Se ha conectado Brian Mera Doris Marroquín Pame Alexa Ortiz Alexis Puglies Fernando David Chontazzi Morales Saludos Fernando Qué gusto Andreas Walz Andrés Pérez Fernandito Saritama Doris Marroquín Dice Buenas noches Gracias al Face De Enrique Cabanida He entrado a este chat Y me encanta Porque trabajo mucho En el tema de mujeres Lo importante aquí Es ver si el pago Es del mismo Primero agradecer A Enrique Cabanida Muchísimas gracias Enrique Director de la carrera De turismo De la central Y parte de la directiva De la red Pro Tour Muchas gracias Enrique Y Doris Creo que ese es Del estudio puntual Y que sería muy complicado Realizarlo Porque no se tiene Justamente Un estudio Al día Sobre el campo laboral En qué se están Desarrollando Los profesionales En turismo En qué se están ocupando Y creo que es importante Poder hablarlo Alejandro Valenzuela Dice Ok De Spor Inter Dennis Dice Pilas chicas Ahí tenemos ya Un contacto De una mujer Sofer Interesante Magnífico Qué bien Que sirva este espacio También para entrelazar Esos contactos Me parece magnífico Jamie Falcone Fernando David Dice Las agencias Solían preferir A hombres En tours largos Porque es más fácil Ubicar en una habitación Al guía Y al chofer Ahora está cambiando Miren ahí Lo que nos dice Fernando Es súper interesante Súper interesante Porque justamente A veces Estos estereotipos Se conforman De actitudes Naturalizadas Como básicamente Bueno Me resulta más económico Ponerle en la misma habitación Al chofer Y al guía Y punto Que si pongo una mujer guía Tendría que conseguir Una chofer guía También para ubicarles Y ahorrarme gastos Digamos así Desde esa visión Económica Que ahí ya podemos Identificar algunos temas Bastante interesantes Yo les quería hacer Una consulta Chicas Y es que parte De esto Del género Y de los estereotipos Que se conforman Y no quiero sonar patán Pero muchísimos hombres Que son choferes Y se dedican Sobre todo A la guianza Y que por estas Dificultades Que genera justamente La profesión En sus vidas sentimentales No me van a negar Muchos de las personas Que estén viendo De que Digamos Era costumbre Y hasta cierto punto Naturalizado De que un guía Chofer O un chofer Básicamente Tenga su esposa Y también tenga Sus otras peladas En otras provincias Que visitaba Y es algo Que se ha naturalizado Y yo recuerdo Porque he podido Compartir con Algunos compañeros Que se dedicaban A ser choferes guías De que Era algo Normal Natural Y si eras chofer Y no tenías eso Ya caías en Algo te falta Exacto O sea Tenías que tener Esposa en Quito Y una que otra En otras provincias Si no No estabas completo Como chofer Ustedes ¿Qué opinan sobre esto? Yes Empecemos contigo Como decías O sea Si no se trata Estos temas Son cosas Que se naturalizan Y que no está bien Que no está bien Pero Pero Es la sociedad En la que se desenvuelven ¿No? Que ha hecho Que se naturalicen Muchas cosas Y En ese aspecto No No tengo mucha Experiencia Sobre eso Pero por ejemplo Te podría hablar Sobre otro caso Que se naturaliza A veces Y es por ejemplo Cuando Hay igual agencias Que necesitan Como comentaba acá Que a veces Se prefiere A hombres Para rutas largas Igual Por ejemplo Si hay Dependiendo Los turistas Por ejemplo Si son tercera edad O algo así He escuchado Eso sí Como te digo Te hablaré De mi experiencia He escuchado Que dicen No Es tercera edad Y son bien complicados Estos No No Una mujer Porque de ley Es más paciente O sea ¿Qué te hace pensar Que un hombre No va a ser paciente? O que no va a tener La misma capacidad De resiliencia Y de poder Desenvolverse Entonces siempre es como Que no La mujer es más paciente Y de ley Y ya Entonces Son Estas cosas Que se van naturalizando Y que como decía Y como vuelvo y repito Hay que darle la oportunidad A hombres y mujeres A desenvolverse En todas las áreas Correcto Me parece importante Lo que has hecho notar Y es porque es verdad Cuando son grupos vulnerables O de tercera edad En realidad Si se da como que Preferencia a la mujer Por ese sentido De que la mujer Tal vez Tiene mejor Es mejor Metodológicamente Que un hombre Y cuando es Digamos temas Por ejemplo Quiero mencionar Digamos No se ha puesto en los chat Pero cuando son Por ejemplo Temas de turismo De aventura De deportes De extremos De situaciones Que están relacionadas Digamos A la fuerza En cambio Se da preferencia Y hay un amplio margen Digamos De hombres En ese sector En esa área Entonces Hemos identificado Justamente Otros estereotipos Adicionales Perfecto Violeta Bueno Igual Depende mucho Depende mucho Ya en la vida profesional Porque yo he conocido Guías Y a eso Ahí nos vamos Un poco A lo que decíamos O sea No solamente Entre hombres Y mujeres Entre mujeres Existe como Como que Este tipo Yo tengo Una compañera Y voy a hablar Mal de mi compañera Porque las dos Somos mujeres No En el turismo Existe algo Bastante difícil Que es la relación Que tenemos Entre guías No todos los guías Somos muy accesibles O son muy accesibles Entonces Ahí vamos A que tal vez Un guía Por A o B Piensa O siente Que sabe más Y ya no se lleva Con los otros guías O con los que se empiezan A ver en los lugares Ya no se Ya no se da la plática Ya no se da la conversación Que es lo que va uniendo Al sector turístico Y a los guías Que somos los que estamos Trabajando En campo Se podría decir Entonces No creo que sea Solo entre mujeres Sin embargo Entre mujeres Es más difícil Como que un hombre Habló mal un ratito O tal vez hizo alguna crítica Un ratito Y quedó ahí No, nosotras Las mujeres Tal vez Por hábito histórico Lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Entonces igual Son estereotipos Que nosotros Tal vez como una nueva generación Se podría decir Ya no tan nueva Pero una nueva generación En el turismo Lo tenemos que ir sacando Lo tenemos que ir rompiendo O sea Tenemos que ir mejorando Incluso esa parte Como en nuestra vida profesional Siendo más humanos Siendo un poco más empáticos Y definitivamente Entre mujeres Dándonos un poco más la mano A lo que decían De que tal vez Abarata costos Porque no se puede Poner un chofer Con un guía Eso es completamente falso Eso depende también Bastante de los estereotipos De la persona Que está en operaciones Y si se dio cuenta Que era guía Y chofer Y si es que no se dio cuenta Pues van ahí Y comparten Sin embargo Hay guías Que no comparten Con el chofer Siendo los dos caballeros Siendo los dos varones No comparten Porque yo ¿Cómo voy a compartir La habitación Con el chofer? Hay guías Que sí lo hacen Hay guías Que sí lo hacen Entonces Ahí tenemos que ir sacando Este tema De que No comparten Porque es mujer No Hay muchas veces Que no lo hacen Porque en el turismo En la calidad humana Que tenemos Nos falta un poquito más Ahí Violeta Te quiero interrumpir Pero A ver Yo quiero consultar algo ¿Qué tan natural Es de que Por ejemplo En otras áreas laborales O sea Si yo soy hombre Y la chofer es mujer Y nos ponen En la misma habitación O sea Es un tema profesional Entendería De que no hay No hay lío Es que no tiene Por qué haber lío No tiene por qué haber lío Y en la práctica ¿Sucede así? Sí A mí me sucede así Personalmente A mí me sucede así Entonces Si he tenido Si he tenido Tal vez Que decirles A ver chicos Por favor Vamos hoy día A arreglar O tal vez chicos Por favor Vamos hoy día No sé Chicos Hay una chica aquí Un ratito A ver Yo soy igual que ustedes Pero Hagamos tal vez Cierta cosita diferente Pero Pero se me largan Pero se me largan Creo que Por comodidad Es totalmente falso Por comodidad Es difícil Porque hay agencias Que sí hacen eso Para el baño Y todo Correcto Correcto Pero lo que tú dices Y lo que tú dices Violeta Está bien Se me ocurre De que ahora En una mentalidad Un poco más abierta Digamos que Está bien Porque incluso El tema de género Es demasiado amplio De que habrá situaciones De que tal vez El guía Ni siquiera Se identifique Como hombre Tal vez sea LGBTI O sea Puede ser Sí Definitivamente Claro Hay una diversidad Demasiado amplia Y hay que ser tolerantes Y tratar de Digamos de convivir Con eso Y ya no hay Ya no hay solamente De que si los dos Son hombres Duermen juntos Y no hay problema Y si el uno es hombre Y el otro es mujer Entonces tal vez Existe un problema Porque ya ahora Hay una diversidad Total Pero Lo que nos decía Fernando Seguramente eso Sí era cierto Hace algunos años En la actualidad Tal vez ya no sigue siendo Tan real Pero hay muchas cosas Que irán cambiando No sé En realidad Lo que tú decías Diceña Por ejemplo De que trataste De organizar Justamente Un viaje Solo de mujeres Y que no hayas podido Encontrar Con facilidad Una chofer Guía Una chofer Mujer Evidencia De que ahí hay un estereotipo Y hay un rol Ya establecido De que los hombres Mayoritariamente Son choferes guías Y choferes Choferes guías Y choferes Que son diferentes Perfecto Choferes Y choferes guías Exactamente Me parece interesante Exacto Doris Marroquí Nos dice No solo es importante Analizar En qué sectores Se aceptan mujeres Y en qué sectores no En turismo Hay más mujeres Que hombres Como dicen Pero cuando va Uno A un Una reunión De líderes El 95% De participantes Son hombres ¿Qué pasa Con las mujeres? Eso es real Eso es totalmente Cierto Y yo quiero Y yo quiero Decir ahí Algo de que Justamente Dilo yes No te quedes Dilo Sácalo Nos estamos cruzando O sea Creo que ahí Ya es más También hablar Más que de Igualdad de género También hablar De esta igualdad De liderazgo En esta igualdad De liderazgo Sí es verdad Que en muchas ocasiones Se encuentra mayoritariamente Hombres Y eso es lo que Tenía por decir Que es más Hablar de una igualdad De liderazgo En esa cuestión Que una igualdad Perfecto Voy a tomar tus palabras Y enseña Y quiero Amclar lo que nos dice Doris Y es que Hemos dialogado Sobre que no existe Por ejemplo Un respeto a las áreas Laborales De profesionales En turismo Entonces a mí Se me ocurre Que resulta ilógico Que si El área Profesional Que más mujeres Concentra Es el turismo Cuando tienes una reunión De turismo No tienes Mayoritariamente Mujeres Eso evidencia Justamente de que Esas áreas De turismo No están siendo ocupadas Por profesionales De turismo Entonces Solo así Podrías explicar De que en una reunión De turismo Que de por sí Mayoritariamente Son mujeres La reunión Esté conformada Mayoritariamente Por hombres Una Lo segundo Le enseña Me parece interesante El tema de los liderazgos Y eso Yo quiero Hacer hincapié En algo De que los liderazgos No deben construirse En base a un género No por hombre Eres líder No por mujer Vas a tener prioridad Para ser lideresa El liderazgo Es algo que se constituye Independientemente Debería ser Independientemente Del género Eso sí creo que es fundamental Así sea Un estereotipado social Pero el liderazgo Debe construirse Justamente En base a Capacidades De esfuerzos De intereses De empatías Visiones Y eso De entrada Todos tenemos Tanto hombres Como mujeres Tenemos intereses Visiones Empatía Todos tenemos Eso Entonces debe ser Una construcción Sin duda Pero si es importante Yo si quiero ahí También acotar algo Lo que tú decías Yeseña Para construir liderazgos Si es fundamental Quien los edifica Es decir Sin duda Un hombre Le va a ser Mucho más fácil Ser líder Porque sus Panas De género Le van a apoyar Para una mujer Le va a ser Mucho más complicado Ser lideresa Porque sus Amigas Mujeres Va a ser Un poco más complicado De que la puedan Elevar Y justamente Eregir Como lideresa Entonces Es importante Digamos Hacernos Una lectura Del trasfondo Y entender De que los liderazgos Sin importar el género Si dependen mucho De quien Los eleva Y eso Es como Un mea culpa Ustedes mujeres Y un mea culpa Nosotros hombres Porque también podemos Sin sentirnos menos Apoyar a lideresas mujeres Sin duda Y a veces También hay Y Entra un poquito El tema De que A veces Como te digo Como mujeres A veces tú Estás en el ámbito Laboral Y Empiezas a ver Como comentarios De que Es que es la preferida Del jefe Entonces Por eso ascendió Por eso está Ahí Y que Ahí es que Porque tiene preferencia Porque Pero muchas veces No es así Es porque Te lo has ganado Y eso Si es algo Que a mí me ha pasado Que a veces Congenio tal vez Con alguien Y Y ve las habilidades No sé Me 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 Es que No Es que Es un Acetillo Es que Ya Tiene Preferencias O Entonces Si Desde ahí Ya también Empieza Porque Tú te vas Quedando Es como que Chuta ¿No? Sí O sea Definitivamente En esto De Primero Las mujeres Contra mujeres Es bastante Complicado Bastante complicado Yo pienso que Estos espacios Son bastante Importantes Para que Nosotros Como mujeres En el ambiente Turístico Y tal vez No solo De guianza Sino también Con las mujeres Que Que están En otras áreas Empezamos Empecemos a unirnos Un poco más Para hacernos Un poco más Visibles Porque si Si nos juntamos Definitivamente Vamos a ser Más visibles Y definitivamente No sería Ni justo Ni equitativo Decir que En su currículum Como es mujer Para ser líder Va a tener dos puntos más Porque es mujer Entonces no Esa no es la idea Pienso Definitivamente Que debería romperse ¿No? Violeta Perdón que te corte ahí Las políticas De género El tema De acciones Afirmativas Establecen De que Por ser mujer Tengas preferencia Sin irnos muy lejos Para el tema De administraciones Personales Solo por ser mujer Ya tenías como 10 puntos extra Está bien En una sociedad Estereotipada Como machista Patriarchal Pero también Ponte a pensar Que Sí, sí, está bien Ponte a pensar Que para una Administración Sonal Definitivamente La política Se ve un poco más O se ha venido O se ha venido viendo Un poco más Basada en varones Violeta Está bien Coincido Coincido En que en lo social Común Particular Deba existir ese aporte Para romper la brecha De género Me quiero preguntar Y les quiero preguntar A ustedes Si el turismo Ha roto ya esa brecha Porque estamos viendo De que Mayoritariamente Son mujeres Las que estudian Mayoritariamente Son mujeres Las que gerencian Mayoritariamente Son mujeres Las que Las que Trabajan En estos sectores Ahí no tendría Lógica Que exista Favoritismo Para la brecha De género La lógica La lógica En los puntos Del currículum Como tú lo haces Lo haces Referencia Para adquirir Un puesto público Para adquirir Cualquier cargo Rompe Y pienso yo Que quita Definitivamente Es mi forma De pensar Que quita Definitivamente La igualdad De género Porque yo no quiero Que a mí me pongan Dos puntos más De lo que sea Por ser mujer No Yo puedo valer Profesionalmente Y puedo Igualarme Porque nunca No igualarme Sino Estar En la misma Capacidad profesional Hombres y mujeres Nunca vamos A ser iguales Pero sí Podemos ser Iguales Profesionales Entonces Obviamente Si es que a mí Me van a dar Dos puntos más Porque Biológicamente Soy mujer No tiene nada Que ver Entonces Están vulnerando Están vulnerando Mi capacidad Profesional Entonces A eso Yo voy A que Personalmente Yo no quisiera Que a mí Se me dé Dos puntos más Por ser mujer Personalmente Es mi apreciación Perfecto Exacto O sea Obviamente Cuando Cuando Obviamente Cuando hablamos O cuando nos Quejamos A veces Del machismo O que hay De profesiones O lo que sea Donde No se nos tome En cuenta Donde nos Es difícil También Hablemos Y también Quejémonos De cuando Nos dan Preferencias Por ser mujer Porque no Tendría que ser Así Real Ahora Sin embargo Real No pegue Correcto Sin embargo Sin embargo Porque siempre Siempre Tiene que haber Un puntito En la La idea Es que Nosotros Un puntito extra Nosotros Estamos En vías De cambiar Estos estereotipos Y definitivamente Como estábamos Viendo Todavía Tenemos Todavía Tenemos Como que Ese rezago Todavía Las mujeres No somos Un punto Fuerte En presencia De lideresas En el ambiente Turístico Incluso En la política Incluso En En Zonas O en Trabajos Administrativos Pero también Eso debería Nosotros Motivarnos Para mejorar Profesionalmente Hace poco O no Creo que ya Son un par De años Que estaba Viendo Que El profesionalismo Es más En mujeres Que en varones Que en varones Y a pesar De que Nosotras Tenemos Somos más Profesionales Usualmente En ciertos Aspectos No digo Que sea En el turismo Pero en ciertos Campos laborales Ganamos Menos Correcto Y definitivamente Hay caballeros Que tal vez Tienen El mismo El mismo Trabajo Que la mujer Que es ingeniera El caballero No terminó Sus estudios No tiene El título De ingeniería Pero tienen El mismo El mismo Puesto Y la mujer Aún así Gana un poquito Menos Correcto Esa es la brecha Que hay que romper Correcto Yo creo que Así pongas Un hombre Y una mujer Con Con la El mismo título El mismo puesto El sentido En que La mujer Tenga que haber Asumido roles Sociales Como tener que Llegar Después del trabajo Llegar a su casa Encargarse de los guaguas Hacer la comida Ya le ponen Desventaja Ya le ponen Desventaja Ante El hombre Que tal vez Llegue a su casa Se pegue una biela Prenda la tele Y se duerme Que es digamos Los roles Que se han establecido Desde ahí Existe una desventaja Duvana Guerra También se ha conectado Fabicio Tapia Vito Andrés Tipantaxi dice Hola chicos Una cosa a analizar Serían los centros De estudios Calidad profesionales Como factor de Disparidad de sueldos Respecto al género Perfecto Cleber Francisco Anika F Karen Jacome Paola Maldonado Adriana Vaque Martina Salazar Están conectadas Pepe Milton nos dice Pero no hay tolerancia Yo conozco colegas Que critican mucho Esas situaciones Se les dice Los especiales O los fresa En el sentido Que a ellos Las agencias Deben darles Trato especial Como guías Es real ¿No? Si existe En toda área Edison Benitez Dice Pero no es una regla General No se olviden Que en la misma Camada de guías Hay hombres o mujeres Que son más profesionales No se olviden Que también Se requiere El idioma Si una guía Habla alemán Y el guía Hombre No habla Pues sería La guía mujer El turismo Es tan amplio Que no se puede definir Si es hombre o mujer El profesionalismo Más conocimiento Y carisma Serán la motivación Para que la agencia Pueda confiar En un guía O una guía Perfecto Yo ahí Lo único que quisiera Decir es de que Es momento también Y justo para eso Se creó este programa Este espacio De romper Estereotipos También dentro De la profesión El turismo No solo es guianza El turismo Responde a una cadena De valor Donde están Los planificadores Los profesionales Los choferes Los que prestan servicios Los proveedores Los guías Todos No solamente Es guianza el turismo Y eso es importante Porque a veces Pensamos de que Turismo es igual a guías Y no es así No es así Hay que salir un poquito De esa zona de confort Es importante Doris Marroquín Dice Perdón Si hay muchas mujeres Dueñas de empresas Y son líderes Pero no participan En eventos Creo que Creo yo Que nosotras Las mujeres Tenemos miedo A participar Ya en cosas grandes Chicas Esa es buena pregunta Y antes de pasar A la siguiente etapa Que justamente Me parece importante ¿Ustedes creen Ustedes como mujeres Han sentido Miedo O temor De ampliar Sus horizontes Salir de sus zonas De confort Y tal vez Lanzarse Al ruedo Como quien dice Lo que nos dice Aquí Doris Es fundamental Romper el estereotipo Requiere salir De zonas de confort Y tratar de representar Yesenia Sí Antes que nada Quisiera Acotar Que aquí Los temas Que estamos tratando No estamos generalizando Correcto No estamos Diciendo que no hay Estamos diciendo No sé No estamos Estamos tratando De temas Y desde nuestra experiencia Incluso De lo que hemos percibido De lo que hemos visto De lo que no Tenemos amigos No sé Hablando desde este aspecto Entonces no estamos generalizando Obviamente Hay Y en cuestión De ampliar mis horizontes Pues no Siento que Que no tendría miedo La verdad Pero por ejemplo Sí es complicado Por ejemplo A mí me gustaría Yo que sé Viajar Inseguridad Porque Mis papás dicen No Cómo te vas a ir Tan sola Tan lejos Y cosas así Entonces Ahí entra un poco Este tema Pero miedo Podría decir que no También entra Lo que te comentaba De que tú quieres Hacer cosas Quieres hacer proyectos Pero Y me pasa igual Incluso en la universidad Que quieres hacer algo Ampliarte Pero ya están Es que Ella está ahí De cepillo Y ella está ahí Ya haciendo esto Cosas de experiencia Y hablo por mí Que miedo No tendría Perfecto Quiero tomar Tus palabras Desde enseña Y las personas Que nos están viendo Quiero decirles De que La primera Gran lucha Que toda mujer Tiene Es justamente En su casa En su familia Esa es la primera Esa es la primera lucha Y yo quiero decir eso Porque yo recuerdo En la época universitaria Muchos padres Cohibían a sus hijas De poder ampliar Justamente sus horizontes Tener actividades Extracurriculares Incluso cuando había Temas de giras O viajes Que tú Con salidas Que hacías con compañeros Porque cómo vas a estar Estudiando turismo Y no irte a acampar Cómo vas a estar estudiando turismo Y no irte de viaje Así sea mochilear Cómo vas a estudiar turismo Y no conocer otros lugares Muchas compañeras mías Eran prohibidas Por sus familias Porque justamente Había el estereotipo De no Es que eres mujer Cómo vas a irte ahí Con Y peor Si van a estar hombres Cómo vas a ir Exacto Eso es algo que me pasa Por ejemplo Eso es algo que me pasa Por ejemplo En el sector Donde yo estoy Desarrollándome profesionalmente En este grupo Que te contaba Turismo Ecuador Viajes de Aventura Son la mayoría Hombres O por ejemplo En este sector En el que me estoy Involucrando actualmente Del aviturismo También la mayoría Son hombres Pero No digo que no haya mujer Sí Con los que yo Me he desarrollado Con los que Por mi experiencia He compartido La mayoría son hombres Entonces A veces queremos Hacer salidas O tenemos Acampadas O esto Y es como que no Cómo vas a estar rodeada De hombres O cómo te vas a ir Tú solita Y es este miedo Y es esto Que te coide A seguir ampliando Tus horizontes Correcto Como mujer Ahora con un hambre No creo que tengas Ese problema De hecho Es como que Mijo salga Viva la vida Ya Váyase de aquí Por favor No A ver Pienso que humanamente Todos tenemos Cierto recelo De salir de nuestra Zona de confort Y a unos Se nos hace más difíciles Que a otros Pero obviamente La necesidad La necesidad La necesidad De crear La necesidad De sacar un proyecto Adelante Es lo que te hace Definitivamente Romper tu zona De confort Entonces Desde otro punto De experiencia No mía Sino de alguien De una mujer Muy cercana A mí Me decía Cuando se empezó Este proyecto Las personas Con las que Trabajábamos No me paraban Asunto O sea Tenía que Tenía que hacerlo Mi esposo Porque a mí No me hacían caso Me decían Sí, sí Ya, ya Y las cosas Seguían igual Y las cosas Empezaron a cambiar Cuando yo directamente Empecé a hacer los pagos Entonces Ahí va La necesidad De inventarte O de buscar Alternativas Primero para que Dentro del turismo Tu voz como mujer Sea escuchada Porque sí Es verdad Que incluso Incluso van a salir Comentarios de que Chuta algo No le pareció Vino de mal humor Capaz que está con la regla O O cosas por el estilo O sea Cosas que Ni al caso Está histérica No No, el asunto No es así El asunto es que Si profesionalmente Hombres como mujeres Tal vez Tenemos que En algún momento Criticar El trabajo De un compañero De frente Profesionalmente No a las espaldas Profesionalmente Sabes que Esto, esto, esto Profesionalmente Por favor Y sin tomárselo personal Pienso que Eso diferencia La calidad profesional Tuya Y de las personas Con las que estás trabajando Número uno Y Número dos Sí Definitivamente A muchas mujeres Liderar Se les hace más difícil Mucho más difícil Porque para liderar Tú necesitas Mucho más tiempo Tú vas a generar Por decirte Tú vas a ser gerente De una agencia Y si vas a ser gerente De una agencia Quiera que no Antes Ya se fue la persona De operaciones Se fue la persona De ventas Se fueron los guías Se fueron los pasajeros Tú vas a revisar Que tal vez En operaciones Se haya cerrado Bien La carpeta Y todos los pasajeros Que van a entrar Mañana Entren Vas a revisar Que tal vez En contabilidad Se hayan hecho Los pagos Vas a revisar Entonces Sí, definitivamente Es un puesto Donde se gana más Pero que también Te exige mucho más Y de ahí Viene el rol De la mujer Dentro de su familia Y de un puesto O ya de un cargo Más de líder O sea Es algo bastante Difícil de balancear Correcto Me parece muy bien Vamos a entrar A la parte Como que final Y más fuerte Del programa De lo más fuerte Que hemos tratado aquí Y Hay algunos temas Que se me quedan sueltos Me parece importante Antes de eso Quiero saludar Gary Ponce Dice Ahí es donde entra La dualidad Perfecto Y sí Eso es real Contando lo que dice Gary Mujeres Entre ustedes No se vean Como competencia Y tampoco nos vean A nosotros los hombres Como competencia Véannos como Como un apoyo Creo yo Y nosotros Veámosles a ustedes Es que somos Yes Dilo nomás Somos un complemento Somos un complemento Es eso O sea Obviamente Somos diferentes Y lo que debería haber Es igualdad De oportunidades Obviamente Pero Hombres y mujeres Somos diferentes Y Lo que debemos hacer Es complementarnos Es ahí donde entra El 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 asunto Perfecto Correcto Correcto Muy bien Muy bien Yes Está conectado Se conectó Amigo Montero Danita Cristina David Puca Daniel Hernández Saludo Dani Qué gusto verte conectado Neyser Reynel Toro Doris Marroquín También está conectada Conectada Frickson George Y Javier Menezes Doris justo comentábamos Lo que tú nos pones aquí De aclarado el tema De que a veces no es miedo Pero sí es más complicado No es miedo No es temor Pero es mucho más complicado Chicas Aquí hay un tema Que me parece importante Más de edad De que algunos De que algunos digan De que el turismo Si es una industria Otros digan Que no es una industria Eso ya Digamos Es un proceso En construcción Todavía Pero Promocionalmente Marqueteramente El turismo Busca formas De promocionarse Y hemos visto Más de edad Sin duda Que la parte Principal Para la promoción De los países Siempre está relacionada Con los paisajes La belleza natural La cultura Pero también Vemos que se marcan Algunos estereotipos En ciertas propagandas No necesariamente Como un país Porque digamos Tienen ya Una visión Mucho más controlada Pero por ejemplo En tema de aerolíneas En tema de Aplicaciones Relacionadas Al turismo Restaurantes Servicios Hoteles Van enmarcadas A la estereotipación Y a la Y a la mujer Como Como algo Cosificado Vemos propagandas A lo más puro Estilo Pilsener Se me ocurre En donde A la mujer Se le estereotipa De una manera Sexual ¿Qué podemos Hablar sobre eso? Yes Yes Creo que la palabra Que buscabas Era cosificación Sí, sí Sí, sí Este Eso mismo Eso mismo Creo que Igual Es un tema Que no pasa Creo que ¿Qué? Tenía miedo A la censura Pero está bien Justamente La cosificación De la mujer Es de Sí No Este Creo que Es algo Que no Pasa Solo en el turismo O sea Pasa En todo Y creo Que ¿Qué te podría Decir al respecto? O sea Sí es algo Que No debería Igual Naturalizarse Creo que Deberíamos Ya empezar A cambiar Empezar A buscar Otros medios De promoción Y Está pasando O sea Ya se está dando Pero pues Cuando llegará Acá No lo sé Pero es lo que Te puedo decir Respecto al tema Perfecto Antes de dar De paso Violeta Yo quiero decir Algo Por ejemplo Si ustedes Vinculan A una Mentalmente A una Aerolínea Y tienen En la En la Mente La propaganda De esa aerolínea Justamente van a ver Un estereotipo De 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 Mujeres Perfectas Haciendo De aromosas Y eso Es el estereotipado Del que Del que me refiero Por ejemplo Si ustedes Vean aerolíneas Como Virgin Hay ese Estereotipo Ustedes ven Propagandas Como Como de ciertos Aplicativos O de 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 Hoteles Y restaurantes Hay ese Estereotipo Violeta No solamente No solamente En las aerolíneas A ver Pongámonos a pensar En macro Y luego vamos A lo micro Muchas festividades De De Muchos otros Países Que supuestamente Deberían tener Ya una marca País Y una marca Turismo Más grande Mejor elaborada En el 2017 Si mal no me equivoco Las primeras Las primeras Propagandas De las fiestas De San Fermín En España Eran con una Muchacha Desnuda Y todos los chicos Alrededor Le sujetaban Los senos Entonces Eso te da A decir Que bueno Tú vas a venir A la fiesta De San Fermín Y te lo vas a pasar De lo loquísimo Y todo A ese A ese punto Nos vamos O sea Estamos Estamos Promocionando Una actividad Turística Como es un festival Una festividad Una No sé Alguna tradición Sexualizando A la mujer Ahora Tal vez Tal vez No sé No sé Si le pagaron A la muchacha Por hacer El post No sé Si es que Ella se vende Publicitariamente Así Ya es problema De ella Si es que Lo hace O no lo hace Pero definitivamente Turística En el turismo No se debería Prestar Este tipo De Códices Que existen Para decir Ah es que Van a haber Mujeres Que van a estar Dispuestas A todo Esa no es La forma De mandar La idea En el turismo Entonces Es más o menos A lo mismo A lo que A lo que se iba Elvis El hecho De que Una mujer Bien perfecta Súper arreglada Una azafata Súper linda Con su sonrisa Hermosa Con su sonrisa Caramela Te está diciendo Ven a nuestra aerolínea Te vas a sentir Súper bien O sea Como así Porque no le ponen Al piloto A ver El piloto También me puede hacer Sentir súper bien Y full segura Él es el que Directamente Va a manejar El avión Entonces Deberían ponerla A él El piloto También puede ser Mujer Obviamente El piloto También puede ser Mujer En ese ejemplo Que tú mencionas Violeta Hay un claro Estereotipo Porque en esa propaganda De seriolínea Las mujeres son aeromosas Y el piloto Y los hombres Son pilotos Pero la idea La idea Es que no No nos vayamos Al código Solo laboral Sino Al producto Del marketing Turístico Correcto Nosotros estamos Entendiendo el producto Del marketing Turístico Porque bueno Si la mujer Quiere ser piloto Pues chévere Pero en el marketing Turístico Nosotros tendremos Que hacerlo Más profesionalmente Si Entonces si nosotros Estamos en estas Vías de cambio Nosotros estamos Exigiendo Este tipo De cambio De hombre Mujer Y romper Las ideas Que tenemos De desigualdad Que existen Pues también Tenemos que hacerlo A través de las propagandas Que se mandan Entonces definitivamente Una propaganda Que a mí me marcó Mucho Era la Una Y tristemente No era nuestra propaganda Sino una propaganda De Perú Donde era la primera vez Que yo vi Que no se manejaba A una mujer Dentro del sector Turístico Que viene Y te ofrece El país Así toda Toda modelo Toda bien chévere Viene y te ofrece El país Si no era Era un caballero Que recordaba Su viaje en Perú Y que recortaba Todos esos paisajes Y esos buenos momentos Y ahí te dice Bueno Nosotros podemos Hacer marketing De otra forma Marketing turístico No No ofrecer Nuestro destino Como Como un turismo Sexualizado Porque ojo Eso pone en peligro La seguridad Del destino Que tú estás ofreciendo A ver Tú no quieres Ofrecer a Quito Como Como un La capacidad De manejar Un turismo sexual De esa forma Y sexualizar El marketing turístico Nos hace vulnerables A recibir Un tipo de turismo Que no estamos En capacidad De manejar Adecuadamente Correcto Correcto Violeta Y ahorita que mencionaste Lo de De San Fermín No hay que ir Muy lejos Quito Hace unos cuantos años Antes de la prohibición De los toros ¿Cómo se promocionaba Fiestas de Quito? Sexualmente Era la mujer Sexualizada Cosificada Eso era Fiestas de Quito Entonces veíamos A unas Vaqueras Evidentemente Sexualizado Este asunto Invitando a que vengan A las fiestas de Quito Por un lado Otro tema Creo Otro tema Que aquí Creo que Digas Por supuesto Digas Creo que Algo que Más que exigir También Al marketing turístico Como yo digo Las cosas se hacen Porque hay quien Las consume Entonces Los hábitos Obviamente Si es lo que vende Si es los hábitos Si es la cultura Que se maneja Obviamente Las empresas O lo que sea Van a irse A lo que vende Correcto Y punto O sea Correcto Entonces creo que Bueno Entonces El asunto No voy a continuar yo Espérense Violeta Por favor Violeta Sí Espérense El asunto Es que sí Definitivamente Si las empresas Con tal de ganar Van a hacer cualquier cosa Entonces ahí van a venir Las políticas públicas Que no permitan Que se maneje Un lugar Un destino De esa forma A ver Si nos vamos a pensar De que tal vez Como les digo En un ejemplo Que estaba analizando El barrio rojo En Ámsterdam Está muy organizado Incluso tienen El museo de la prostitución Y todo En Tailandia El turismo sexual Ha victimizado A varias mujeres Hombres Y niños Nosotros No tenemos Y considero Que nosotros No tenemos La política pública Para proteger A nuestro país Como un destino turístico Entonces parte de eso Se va allá Incluso El ministerio De turismo Tiene que manejar Y revisar Muy bien La propaganda Que se está enviando Dentro del turismo Porque el ministerio De turismo No está en capacidad De manejar Un turismo sexual Aquí Y si no queremos Que nuestra sociedad A través del turismo Que puede ser Una fuente de trabajo Muy grande Se vulneren Los derechos De las personas Que puedan tratar De trabajar En una industria Tan grande Como es el turismo sexual Tenemos que evitar Este tipo De información Mal enviada Pongámonos A pensar Que por ejemplo En Cuba En algunas partes También de República Dominicana Las personas Que van Van directamente A consumir Otro tipo De turismo Por la necesidad Que tiene Otro tipo De carne Por la necesidad La necesidad Que tiene su pueblo Entonces Definitivamente Ahí va La idea De que El ministerio De turismo Regule La información Que está mandando Tal vez El mensaje Subliminal Que está dando De que aquí En Ecuador Va a ser posible Turismo sexual No A ver Páremoslo ahí Detengámoslo ahí ¿Sí? Y igual De la misma forma O sea Si nosotros Ya estamos En una era más digital Si vemos Que Está Alguna empresa Se está mandando La información Inadecuada De los destinos Que nosotros Conocemos Adueñémonos Quejémonos O sea Cambiemos Y detengamos Ahí la situación Porque Definitivamente Todos estamos diciendo El turismo Va a venir Se va a reactivar Se va Va a tener Que cambiar Y todo Nosotros Ahorita estamos En el momento De evitar Que el turismo Tal vez Cambie En una forma Inadecuada Porque puede pasar Porque le pasó A Cuba Porque le pasó A República Dominicana Porque incluso Está pasando Y pasó En pequeña cantidad Pero incluso pasó En Haití Y pasa en Tailandia Y pasa alrededor Del mundo Que no nos pase A nosotros Cuidémonos Entre nosotros En la industria turística Y que han existido Procedimientos En Quito En el país Perdón Que han virtualizado La posibilidad De que exista eso Entonces yo quiero Por ejemplo Solo por citar Un ejemplo Lo que fue Miss Universo En Ecuador Se promocionó Se intentó promocionar Turísticamente Al país Con un evento Magno Pero Existen Las denuncias Existen De que fue Un camuflaje También En donde se promocionó Damas de compañía Relacionadas justamente A la actividad Del turismo sexual Entonces Es un tema Bastante fuerte Y Pero necesario De toparlo Porque no vamos A hablar De que el turismo Es bonito Cuando también Genera ciertas Aristas Que son muy Complicadas Y difíciles De tratarlas Más aún Cuando nos hacemos Los giles Y no las Y no las Conversamos Y justamente Con esto Quiero llegar A la A la A la Parte Más sensible Que es Preguntarles Dentro de la Actividad turística Ustedes han sido Víctimas Del tema De acoso Sexual Chicas Empecemos Por Yesenia Dentro de la Actividad turística Este Verás Te puedo decir Que Profesionalmente En el poco tiempo Que me he estado Desenvolviendo En la Actividad turística No Pero De ahí A lo largo Yo creo Yo creo que Como le contaba Una vez A un compañero Creo que yo Recibía Acoso Solo en el Trayecto De ir a la Universidad Y regresar Unas Seis veces Por semana O sea Y llegas Al punto En el que Hasta para ir A la Universidad Yo tenía Que pensar A ver ¿Por dónde Voy a estar Hoy? Para ver ¿Qué me Pongo? A ver Voy a ir A este Lugar Y voy A regresar A tal hora Entonces No Pantalón Fuerte Fuerte Violeta Entonces A ver Profesionalmente Te voy a decir Mira Cuando yo Tal vez Salgo a hacer Un Transfer En la madrugada Me viene a ver El chofer De la empresa Entonces Eso evita Mucho Y de esa Forma La empresa Me protege Me protege Mucho A evitar De que yo Tal vez Salga A horas Inadecuadas Que no Deberían Existir Horas Inadecuadas En primer Lugar Pero Ya Por ahí Vamos En que Tal vez Ahí En esos Aspectos La empresa Me protege Y segundo Yo he visto Acoso sexual No solamente A mujeres En mi trabajo Yo he sido Víctima De acoso sexual Con pasajeros Extranjeros Que tal vez Han confundido Mi profesión Y Bueno Si Si te cogen Y te dicen Chuta Será que más de noche En mi habitación Puedes explicarme Esto que no entendí Muy bien A ver Como así Y también He visto Pasajeras Que se le han metido En el cuarto A mis compañeros También lo he visto Porque no Es que Hay de todo Hay de todo Y hay que saberlo Manejar profesionalmente Y no No es que tú Estés Tal vez como guía Hombre y mujer Porque también La 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 chica Se le fue encima Y también Le vi Y admiro mucho A mi compañero Que tampoco voy a decir Su nombre Que le dijo No espérate Yo soy casado O sea Magnífico No En el turismo En el turismo No solamente Las mujeres Por ser mujeres Somos víctimas De acoso Los hombres También Y de lo que nos Comentas Violeta Yo quiero sumar Ahí a las personas Que nos están viendo Justamente Hablar de género En el turismo Significa De que muy Seguramente A ese compañero Tuyo Que no accedió Digamos A una propuesta Explícita Sexual De una pasajera Los compañeros Cuando él cuenta Se le han de burlar O sea La verdad Que todos nos burlamos Ya Correcto Pero no No fue el asunto Por sexualizar Porque se asume De que justamente No, no, no No, no El estereotipo En el estereotipado O sea El hombre Debe responder Afirmativamente A una propuesta Sexual O sea Más que nada Más que nada Fue el asunto No de burlarnos De él Porque no respondió Fue de burlarnos De él Por el hecho De casi ser abusado Por esta muchacha O sea No hicimos mucha bomba Ni nada Algo Pero está siendo abusado Pues si una mujer Hubiese sido Casi abusada No hubiese sido Eso sería alarmante Alarmante Horroroso No, exacto Pero no La cosa es que Chico Y debería Pero son Son ya Ideas Pre-conceptualizadas Que tú tienes Que se te hace Más fácil Pensar Que un hombre Se va a poder Defender De una De un abuso sexual De Por parte O perpetrado Por una mujer A que una mujer Se pueda defender De un abuso sexual Por un hombre Pero sigue siendo abuso No importa que él Sí se pueda defender Y ella no Sigue siendo un abuso Pero sí Definitivamente Tú querías decirnos algo Claro Obvio Y debería tomarse Con la misma seriedad En ambos casos Correcto Voy a hacer los últimos Doris Marroquín Nos dice Chicos Es un gusto Escucharles Felicitaciones Tengo 46 años Trabajo en turismo 23 años Soy dueña De una agencia Y estaba trabajando En un proyecto Innovador En el país Casada con un excelente esposo Y tengo dos hijos Definitivamente Hay muchas separaciones Familiares Debido a los viajes Y todo lo que nosotros Hacemos Es muy difícil todavía Porque somos todavía Una sociedad machista Pero adelante Con estas charlas Muchas gracias Doris Evelyn Cárdenas Está conectada Verónica Marcela Fanny Sopa Y qué lindo Cristina Chóez Ortega Desde Guayaquil Está conectada La anterior semana Estábamos hablando Sobre desarrollo local Como prioridad En el turismo Un fuerte abrazo Cristina Pausa 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 Algo Algo que sí Me ha pasado En carne propia Fue que Tal vez yo pienso Que es normal Pero definitivamente Por el hecho De ser mujer De tener muchos amigos Varones Con los que me llevo Muy bien en la profesión Sí se han dado Las habladurías De que al menos He estado con el 50% De ellos Con el paso del tiempo He podido demostrar Lo contrario Con el paso del tiempo Porque no Tampoco es algo En lo que tú puedas decir No es que No simplemente Tienes que dejarlo Lastimosamente Simplemente tienes Que dejarlo pasar Y que solo Las cosas se pongan En su lugar Pero sí Definitivamente Sí hay Hombres hablando De mujeres Y mujeres hablando De mujeres Porque se llevan bien Entre compañeros Profesionalmente En turismo Eso sí existe No me ha pasado No me ha pasado Solamente a mí He escuchado De muchas otras compañeras A las que sí les ha pasado Y eso es lamentable Porque definitivamente Profesionalmente Tú puedes tener Un compañero Un amigo Con el que te lleves Súper bien Y eso no significa Que haya sido nada Y no tiene por qué significar Simplemente hombres y mujeres Nos podemos llevar bien Sin tener que tener Ningún Otro lazo Adicional Creo yo Exacto Y compartir la habitación Profesionalmente Sin que involucre Nada más Sí Definitivamente Y es que a veces A veces sí te toca Hay lugares Donde las hosterías Son muy pequeñas Y todo Y sí es incómodo Sí es incómodo Porque el hecho De tener que utilizar El mismo baño De una habitación Es incómodo Es súper incómodo Y tal vez Dormir o apagar La luz de la habitación Con una persona Que no conoces al lado Pero bueno Ahí está el hecho De que empecemos A crear Tal vez Una idea Personal De igualdad No de Que somos completamente Iguales hombres y mujeres Porque no es tal Pero sí nos podemos Tratar igual Profesionalmente Y protegernos Los unos a los otros Choferes a guías Guías a choferes Independientemente Cual sea su sexo Además Además de un tema De sexualidad responsable Porque esto me trae Colación justamente En los procesos Educativos Que mencionaba Uno de De las personas Que nos estaba viendo Y es algo Yo creo que Sucede en todas Las universidades Nunca Nunca existe Una charla Por ejemplo De sexualidad Y en una profesión Donde en realidad Vas a tener situaciones Que enfrentar Relacionadas Al tema sexual Por un lado Segundo Está muy naturalizado También el tema No digo De que esté bien O esté mal Eso quiero aclarar Pero está muy naturalizado El tema de que Por ejemplo Tú vas a giras Y habitaciones Separadas Todos Cuando el hecho No debería ser Solamente habitaciones Separadas Por género Se me ocurre Sino el hecho De que así Tengas que compartir La habitación Con una compañera Eso no involucra Absolutamente nada Y que tampoco Puede generarse Comentarios De que haya sucedido Algo más Que el hecho De compartir Una habitación Y eso No estamos enseñando Se me ocurre No estamos enseñando En las universidades Que es donde Digamos Vas creando Una conciencia De lo que va a ser La vida profesional Si muchas de esas personas Que creen De que porque Debas compartir Una habitación Con el sexo opuesto Va Significa algo más Hubiesen tenido Digamos en la universidad Una charla de sexualidad En donde Aprendas de eso Y te cambian el chile Y digan No loco O sea No Y porque eres hombre Tampoco puedes decir Sí sexualmente a todo O O tu mujer Sentirte Atacada Exacto O victimizarte O violentar Hablando mal De otra compañera En temas sexuales Seguramente No se Se evitarían muchos De los problemas Que hemos tratado En este programa Creo que eso también Es algo que hace falta En la educación Y que no lo he visto No sé si me equivoco Pero estoy más que seguro Que no existe En las universidades De esos temas De conversación Más allá de una ética Profesional Hemos llegado A la parte final ¿Les gustó el programa Chicas? Sí Súper interesante Se ha podido abarcar Un montón de temas Se nos faltaría tiempo Para poder hablar De cada uno de ellos Pero Hemos tratado De De sacar a la luz Lo que Como experiencia Hemos Hemos tenido Y que como hablábamos Se habla comúnmente Correcto Y es por esa razón Que el programa Se llama Turismo a lo bien Porque se habla De lo que no debería Hablarse habitualmente Porque se cree Que no está bien Pero es necesario hablar Quiero saludar A Gabriela Buse A Cristina Chóez Nos dice Otro abrazo para ustedes Y felicidades Por abordar esta temática Reflexiones como estas Son el inicio de cambios Turismo a lo bien Sembrando buenas semillas Éxitos Muchas gracias Cristina Violeta ¿Disfrutaste del programa? Sí Definitivamente Estos programas Son algo que nos tienen Que llevar y motivar Primero a unirnos más Como mujeres Lo que la industria turística También necesita Es que nosotras Nos encontremos Nos unamos Compartamos más Entre nosotras mismas Para de ahí Ir viendo Y analizando Los reales Problemas Que estamos teniendo Y entre nosotros Resolverlos Pero para eso Ojalá este espacio Nos ayude Para encontrarnos En Facebook Llevarnos un poco más Llevarnos mejor Muchas gracias Magnífico Quiero darles la palabra Para tener las últimas impresiones Tal vez algo Que se nos haya quedado Que quieran expresarlo Este es el momento Así que como empezó Violeta Pues ahora te toca A ti primero Yes Por favor Yo Unidos somos más fuertes Como les he dicho Esto no es una pelea No es una guerra No es un Nada Entre los dos Como he dicho Somos un complemento Y pues Igual Entre mujeres Trabajemos Unámonos Y es la única manera Igual La educación Como siempre he dicho Tratar estos temas Educarnos un poquito Sobre eso Es importante Es importante Y ayuda muchísimo Como profesionales Como decías Es algo que se debería Tratar también Para hacer mejores Profesionales En un futuro Y para que no se Igual La base De todo También son los niños Desde ahí se debe Empezar A cambiar Porque Sinceramente Nuestra sociedad Al menos aquí Necesita un giro De 180 grados En muchos Aspectos En muchos temas Y creo que desde ahí Se debe empezar Desde las nuevas generaciones Empezar a cambiar Todo esto Todo lo que Está normalizado Perfecto Eso podría decir Y muchas Muchas gracias Por la invitación Y espero Poder vernos En una próxima Por supuesto que sí Violeta Bueno Finalmente Igual Agradecer de ti Por el espacio A todos Por su tiempo Por acompañarnos Algo que Sí quiero dejarle Un poquito A mis compañeros A mis compañeras Que nos están viendo Es que el turismo No va a volver a ser Lo que nosotros conocíamos Es el momento De dejar de pensar Que tal vez Uno es más Otro es menos Es el momento De unirnos No solo como mujeres Sino como compañeros No solo guías Todos en el ambiente turístico Es el momento De ir rompiendo Las ideas preconcebidas Que teníamos No solo de género Sino de nuestro trabajo Ir saliendo De nuestra zona De confort Juntos Ir buscando unidad Para ir buscando Tal vez Las normativas Las reglas Las leyes Las opciones Los emprendimientos Que económicamente Nos ayuden A salir A todos La industria turística Tiene que cambiar Y tiene que cambiar Con nosotros Nosotros la tenemos Que hacer cambiar Y para eso Y para eso tenemos Que estar juntos Muchas gracias Magnífico Magnífico Chicas quiero Agradecerles Ha estado Extraordinario Este programa En realidad Generó bastante Expectativa Porque No es habitual Escuchar En una misma frase Hablar de género Mujeres Y turismo Y creo que Se ha cumplido Una vez más En este episodio Número 3 El objetivo De este programa Justamente Que es Interpelarnos Un poquito Dar otra mirada Al turismo E ir generando Algunos comentarios Comparto Tanto con Yesenia Con Violeta Cuenten con este espacio Si Nadie sabe Cómo va a ser Después de esta Crisis sanitaria Lo que yo estoy seguro Es que no debería ser Como era antes Del turismo Es lo único Que estoy convencido Es decir No puedes seguir Generando monopolios No puedes seguir Beneficiando a unos pocos No puedes seguir Siendo mal manejado Y no poniendo Prioridad Al ser humano Sobre todo Eso debe cambiar Y este es el momento Que nos ha dado La vida El mundo La naturaleza De darle un reset A todo lo que hacíamos Y pensarnos diferentes No me quiero ir Sin saludar A Magus Pastrano Miki Piedra George Palacios Jaime Arellano Dice felicitaciones Por el tema de la charla Pepe Milton Es una excelente Recomendación Chicas La dejo La leo Y la dejo Para que la consideren Que nos dice Ya que los colegas Hombres no se unen Las damas Que den el ejemplo Marisol Taco Dice felicitaciones Chicos Buenas charlas El turismo Es la carrera Que me dio Muchas satisfacciones Y que todo depende De ti Tú pones tus metas Y solo tú Las puedes alcanzar Gary Ponce Dice Hoy es el momento Donde más debemos Unirnos Para cambiar Las cosas De fondo Que necesita El campo turístico Cristina Entonces dice Completamente de acuerdo Se requiere Un cambio De cultura Y hemos llegado Al final Sin duda Agradecerles nuevamente Agradecerles a las personas Que nos vieron El próximo sábado Estaremos en el episodio Número cuatro Aprovechando el día mundial De el trabajador Estaremos hablando Sobre la precarización laboral En el turismo Un tema súper interesante Que nos hacemos los locos Desde las autoridades Las cámaras E incluso los empresarios Pero vamos a darle Otra mirada